Esta iniciativa surgió en el Inca el año pasado, en 2013, en donde hicimos un concurso donde había premios por comuna. Un concurso dedicado y destinado a la Ciudad de Buenos Aires, ya que habíamos logrado en los cinco años y medio de gestión haber federalizado la producción y un día nos dimos cuenta de que nos estábamos olvidando de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo de aquellos que no podían producir fácilmente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hizo este concurso donde había un premio por comuna. El premio consistió en el dinero para producir el cortometraje en dos vías. Una vía para todos aquellos que tenían experiencia en producir y otra para alguien que nunca había hecho nada, pero que tenía alguna historia para contar. Y entonces se lo ayudó con la realización. Bueno, se presentaron cerca de 250 cortos, proyectos. Se hizo una preselección. El jurado fue Juan José Campanella, Coco Blaustin, Lucrecia Martel y Juan Pablo Gugliota, que nos impulsaron a dar más premios de lo que habíamos pensado, porque veían que había unas ideas muy, muy buenas. Esta idea surgió a partir de la co-realizadora, Cristina Marrón-Mantiñán. Y nuestra idea era retratar un club de jazz, uno de los pocos clubes de jazz que todavía quedan en Buenos Aires. Desgraciadamente, por varios motivos, al cierre del corto tuvo que cerrar este salón de jazz. Y bueno, a la medida que íbamos nosotros mostrando las diferentes actividades, también nos dimos cuenta que era inseparable de su dueño, de Jorge Negro González. Entonces, un corto que habla de un club de jazz que habla de una persona única en el ámbito de la música y también de una ciudad de Buenos Aires que de a poco va desapareciendo, va mutando. Nosotros hicimos un documental sobre la vivienda y sobre el tema de los desalojos y las casas tomadas. Y nos parecía importante con este concurso que el tema de la pantalla, poder tener acceso a la pantalla y además dignificar el trabajo de todos los que trabajamos en lo que es producción audiovisual. Lo que nos ofreció este concurso también fue un dinero como para poder llevar a cabo ciertos... la producción del documental. Yo lo presenté pensando que no iba a dar por la temática, es como es un corto de zombies, pero aparentemente no se les gustó y estuvo muy bueno porque es la primera vez que se haga un corto así, de manera oficial, con actores, con técnicos, todos. Al lado del Gomón estoy, yo vivo en Río Davia, la calle Río Davia ahí al lado. Y nada, el Inca nos dio este concurso, nos dio efectivo para hacerlo. La onda era que no era gente conocida, o sea, no eran actores profesionales, sino que era gente del barrio. Hoy estamos estrenando la Comuna 1, que se hace aquí en Lalos de Buenos Aires, en Montevideo y Corrientes, además que es un lugar emblemático porque es una empresa recuperada por sus trabajadores, una cooperativa. Y estamos presentando tres cortos, que son los tres ganadores que se terminaron y terminó su realización. Y estamos muy contentos porque los cortos en general, los de todos los barrios, son muy diversos. Y nos muestra tal cual somos los porteños, con una enorme diversidad que hoy está siendo usada políticamente para dividirnos en vez de optimizar esa diversidad e integrarla en su totalidad y en su magnífica dimensión a la construcción de nuestra identidad. Eso es lo que queremos con estos cortos.